Chilo la llamada Dale Vos, está, está, está bueno el puro, me gustó Está bueno El bastón está la llamada, pero en mi habla Está buenísimo Eh, el catarsis, el catarsis Te voy a hacer una guarda tonta conseguir Catarsis, vos contigo ya jugamos No, si, se me agudió el juego, boludo ¿Por? No sé, les volvía y es como con el pez A veces que no me dejaba volver Es un problema de tu PC Es verdad Al Alan, por ejemplo No lo dejaba abrir el menú Ese del chip y tap Y después de que se role Ahí, 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 ahí Si, el fraps Chilo, ¿por qué se te escucha abajo? Nooo, se va... Boludo, voy pa' cualquier lado de vuelta Fil, que mentira Sacar el juego rápido, sacar el juego rápido y abrirlo de vuelta Me tiro a lo último con vos Bo, vamos a tirarnos lo último Porque al Nahue se le descontrolaron los controles Tenemos que esperar que venga de vuelta Se le descontrolaron los controles Que el Nahue se le descontrolo Los controles Que el Nahue se le descontrolo Los controles Que ahora se mete de vuelta Tenemos que esperarlo Bueno, dale La última recaiga Nos tiramos por ahí, atrás por esas casas igual No, no, reiniciarla, no Solo cerrar el juego No, no, reiniciarla Catarse con vos Ya jugamos en una Si, dos partidas Nadie quiere viajar mi directo en Youtube Suscríbanse vos Yo ya estoy Estoy suscrito Tienes un suscriptor y soy yo El que dijiste Tienes dos likes Dicho me es que no se vi mucho de mirar Un auxilio Ah, ok No le haces Es duro, eh Es duro ¿Cómo se llama tu canal? ¿Cuánto no te drogas Gastón? Yo transmito para mis amigos Los que no tienen el juego Le dejado el like Le dejado el like Indirecto Estás duro, abatá Deja las drogas ¿Quieres jugarlo? No, yo me placer mirando anime to porno Ya se lo guarda rezagado hacia adelante Pero me di uno cuantos anime que está bastante bien Me da para mí, me da para mí Me da para mí Yo tengo uno ahí que Y me di que Más de mí Más de mí Está rico, Lino Está rico, Lino Está rico, Lino, sí Pa, te voy a terminar el... Quiero saber dónde cayó una abuela Quiero saber dónde cayó una abuela Te lo cruzaba a Macri Ahí en la boca, ya creo Ahí en la boca, ya creo ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? ¿Qué? Voy a ver si cayó alguna feca ahí Y lo mato por los dueces que se conecten y maten al Nau No, no hay más, estaba buscando Ahí se conectó Es el único ¿Por qué se agachó recién? WTF Vos, Alan, no entendí cómo sacar un puto auto en el Big Drick Es fácil, je Pero estaba en plan todo duro, boludo, no sabía nada Está buenísimo el juego, boludo Yo me vi el anime Yo me vi el anime Igual fue Onichichi Vos, Nahue, ¿cuándo te vas a unir? Si no, no te acuerdo de eso No puedo ¿Viste que mochila a nivel 2? Ya está la octava, la novena ¿Cómo que no puedo? Sí, lo voy a hacer sin mi vida, pero vio No me dejan, sabes lo que voy a hacer cuando si me pasa el de vuelta a la del peplado Agarre el juego con ellos El alcohol es enorme que hay ahí, está, lo te hago, queda una mochila ahí Nivel 2, bien chale con nivel 1 La unicora, bueno Acá donde estoy yo Acá donde estoy yo No sé gente, repete, pichote, también El botón que estaba ahí Un botón de teclado iba pa' cualquier lado Ah, ese está grande ahí, ni más Y en una meca Y en una meca Y en una meca ¿Eh? Tú has pasado con la Family, con la Family Games Acá sí Con el Family Games Estábamos todos por uno, y nos drogamos Uhhh Tengo tremenda gana, tengo tremenda gana de jugar al Family Eso me dice Jeje El Family, vos que fracaso El FFF Acá hay otro chaleco nivel 2 Vos sabés lo que es Ahí voy a buscar o no Si abrí un Family acá ¿Jugaría el juego de dispararle a los patos? Ah, si yo pudiera un Family creo que jugaría el juego de la ruta ese, o los que ibas en el auto La pregunta ¿Ustedes sabían que el juego de los patos del Family se podían jugar de a dos, no? Si Andrés, ni idea Yo siempre lo jugaba con la pistola ahí Y pegaba la pistola a la pantalla porque no funcionaba Uno podía jugar con el arma y el otro controlaba a los patos Bueno, quedamos cerca del círculo de uno Bueno, no sabía Si, vasando Bueno No sé por qué, pero ahora El No sé si soy yo o el directo me está pegando un tirón No sé, alguien podría comprobarlo Se congela y después sí, se congela y después sí Bueno, Antel aumenta sus tarifas y aumenta, duplica la velocidad, pero solo para los que quieren tirar ¿Y solo de su vida? Pa, no, no era solo de su vida Cuando eso lo dice Puta que sabe No, la subida justo fue lo que me gustó Ahora sabéslo Gil, con 15 MB, pfff Películas 4K y Brazor 4K No, ya está 4K Brazor Me interno en la cuneta del Alan boludo, ahí ahí ¿De qué a vivir acá? ¿Qué anda con la botella dijo algo? Bueno, lo que decís chivó es que te da medio laggea boludo No es porque yo estoy por ahí Te coge tanto el vecindario Bueno Yo creo que ni con 20 personas va con lag boludo Ah, y a mí también me subieron el coso Hale, pero es una poronga el mío todavía Anda Sale el 995 ahora, pensé que era el mío porcuna, pero yo no veo si me subiste No lo entiendo A mí no me subiste nada, por encima que me bajaron Se subieron en la taelita En la paga Che, te sacan puntos en el juego por favor Yo no me gasto en ningún cambio ¿Cómo? ¿Te sacan puntos por qué? Si te sacan puntos por favor Por favor No, no sé por No, por curiosidad No, Hell, tengo 8 megas de bajada ahora Tengo fibra Por favor amigo no, pero si matas a un compañero seguramente quedes bañado por algún tiempito Claro ¿A qué van a bañar? A tu jefa ¿Por qué si siempre está el vecino de mierda que no lo llevas en el auto porque está en la norma del orto? Si, suele pasar O porque hay espacio A veces hago dudos con un amigo mío Allá había un cargador de... A ver, tengo 500 CMS Yo quiero un chalet Ah, el chalet de descarga Tengo 50 megas Chalet de dos quiero ¿Ve? Un mega de... Un mega de... Acá mira, sí, un chalet de dos en esta casa ¿En cuánto teniente? Acá, acá Acá, acá Acá hay una mía No me acuerdo No me acuerdo, Gil no me acuerdo nada de diante ahí tiene las copas combinadas no para un SKS tengo 1,43 pero no yo voy con la AK silenciada igual no, esto del PS3 probalo o gasto ni decime cuanto tenemos si consiguen muchas balas del 7 me avisan y como va ese internet de guiris no se 1,42 megabytes por segundo de bajada 142 kb y el gaston 256 kb te voy a tener 300, por que tengo 200, viste que me estas bajando las cosas tendrías que tener 3 megabytes te estan cagando y de carga tendrías que tener 300 64 kb 863 pinte grises y tengo 0 megabytes de bajada no no no, ojo ojo 0,75 como 80 ojo eh tope 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 me sabe la puta 0,90 vamo vamo llego al 1 1,3 se me daba eh madre es que con eso ya te ha sobrado te baja el GTA 5 en un minuto sabes lo que es que? no 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 Gracias.